Hola amigos, con otro nuevo Dainton82, con un nuevo capítulo de nuestra serie A por el anillo. Bueno, en el visión de hoy nos toca jugar un partido contra Indiana Pace, así que bueno, vamos a ver qué tal se dio, un pequeño resumen para mejores jugadores, tenemos el quiceto titular, Skrider, Yisior, Smith y Kim, parte de lo de Indiana Pace, vamos a tener el balón, el juego todo preparado y listo para esta partida, si tenemos un buen espectáculo, todo listo, balón al aire y comienza el partido, salimos a partir de un minuto tres o así, vamos a tener que cubrir a George, el primero cubría a George Hill, en el minuto 78, entramos como base, ya está la primera jugada a la que entro, moviendo el balón rápidamente, un buen pase, vamos a ir descargando, pero no, nos corrobó el balón Hill rápidamente, es una rápida transición, tenemos dos defensores contra Smith, y primer rebote defensivo, difícil en mí, pero ahí está, primer rebote defensivo, jugamos el balón, estamos de un lado para otro, para Busevich, Busevich mueve a pasar, buen pase, qué pena, qué pena, espacio ideal, que vamos a ir un minuto, vamos poniendo de tres a un minuto del primer, del final del primer cuarto, nos vemos rápidamente, y me como la primera chapa del partido, tenía un buen espacio, pero al final me comía chapa por esperar más de la cuenta, que ocasiona una rápida transición, menos mal que los fallan, vamos a moverla rápidamente, vemos debajo de la red, son ya, buen pase y primer asistente del partido, perdemos de uno, que bueno, con esto llegamos al segundo cuarto, seguimos entrando como base, realmente solo rebote una asistencia, las cuerdas absurdas, buen pase de nuevo, y esta vez sí, con tantas cómodas buenas asistencias, desde el sentido de Busevich, y seguimos ahí presionando, 21-21, un partido muy igualado, moviéndola, moviéndola un palo a otro, cubriendo siempre al jugador, moviéndola ahí, intento que no le pase un buen tirador, prueba desde más de 4 metros, no logra el objetivo, buena posición defensiva, otra buena transición rápida, y de nuevo a Busevich, que vuelve a notar, otra buena asistencia, y otros 3 puntitos más, estamos presionando, ya solo quedan 25 segundos, de segundo o cuarto, ganamos de 4, vamos en el interior, otra transición rápida, otra buena defensa, 14 segundos, Harry, bueno, pasármela, voy a pasarle a Harry, dentro de nuevo, y otra asistencia, de 6 nos vamos al descanso, vamos, vaya Rob, menos mal que no la mete, y nos vamos ganando de 6, al descanso, 23-29, el tercer cuarto, entro bastante tarde, y hago reseñarle ya en el minuto, 1-44, empiezo a moverla, perdemos ya de 2, y un pick and roll, no sale, no sale la jugada, para Splitter, lo voy a pedir de nuevo, 4-3, pase a gordo, y esta vez sí, un movimiento, y otra asistencia, para igualar, el partido, transición rápida, el sol ya, vamos, vamos, ahí está, ahí está, ya se intentó, hacer un mate, pero no, no tengo todavía suficiente, altura, ni atributos, en el estado físico, para conseguirlo, pero bueno, con eso, conseguimos ponernos por delante, y a cabo de, los 10 segundos, cuando le quedan 10 segundos, vamos, perdiendo 3, y rebote defensivo, transición rápida, pues nada, tiempo, nos vamos perdiendo, en ese, este cuarto de 3 puntitos, partidos, bastante igualado, nada, vamos, un vistazo, nivel de equipo, bastante bueno, está otra transición rápida, y otra buena asistencia, ha aportado puntos de forma regular, en este partido, la aplicación, ve por ahora, así que, bastante bien, le voy a 6 asistencias, los últimos, los últimos, quedan minutos 50 segundos, transición rápida de nuevo, buscando poste bajo, así, vaya fallo, que pena, no más que consigue, en el rebote defensivo, un 55, 54, a falta de minutos 41, o sea, estuvo un partido muy, muy interesante, cuarto, cuarto, y sigue bastante en pista, cosa, bueno, importante realmente, son minutos muy importantes, ahí tiene tiempo muerto, para sacar de cerca, moviendo, no saben, aquí sacar, todos muy bien cubiertos, puro a mi par, ahí estamos, y ocurriendo ahí, para que no van en el interior, gol, gol, mate 57, 54, se ponen tres por delante, transición rápida, 1,28, lo movemos, busco el porte interior, Buseví, perfecto, cuatro asistencias consecutivas, y nos ponemos ganando, perdiendo solamente de uno, a falta de un minuto, y 20 segundos, atacando, atacando, ahora muy importante, la defensa, menos mal, que ha fallado el tiro, dos tiros libres, el primero, dentro, se colocan dos arriba, el segundo, lo falla, en la plaza, transición rápida, la dipo, buena transición, pero se va a ir a falta, en el tiro, ocasiona, dos tiros libres, importantes, para empatar este partido, el primer tiro libre, y la dipo, y la falla, segundo, tiro libre, dentro, a uno, minuto, 10 segundos, nos ponemos, perdiendo, de un punto, seguimos dentro, dos puntos de rebote, siete asistencias, vamos apretando, vamos defensa dura, el coge, y el rechace, bien, 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 buena defensa, ahí está, dos más uno, canasta importantísima, y tiro libre adicional, importante meter este tiro, y, dentro, nos ponemos ganando de dos, a falta de menos de un minuto, 48 segundos, ahora hay que defender perfectamente, defendemos, ahí le dejó tiro, anota, 60, 60, 40 segundos, y toda responsabilidad, cuando, como base, pasa al interior, rechace, rechace, rebote que capturan, vamos a defender esta posesión, tenemos, 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 los dos últimos minutos, han sido impresionantes, no ha habido, así, como, y acá total, corte todo, del tirón, no hay, ningún parón, va, intento tapón, no la meten, 15 segundos, transición rápida, de nuevo, ahí rápido, 10 segundos, no podemos llegar a la prórroga, hay que buscar una buena ocasión de tiro, Kusevich, entro, asistencia, y dos puntitos, pasemos con el partido, 3 segundos, queremos dar tiempo mucho, tiempo muerto, vamos a ver, 60, 62, falta 3 segundos, hay que defender, hay que defender, hay que defender, 3, 2, 1, tiro de 3, menos mal, dentro, 20, y nos llevamos el partido, un partido, muy guardado, muy divertido, 60, 62, importantísima, la victoria, bueno, y un partido, al final, arreglando esos números, vamos a ver ahí, la clasificación, rendimiento bueno, calificado con baño B, clasificación de entrenador, C positivo, al final, como veis, ahí el rey de las asistencias, con 8 asistencias, 12 minutos jugados, 5, y 6 puntos, 2 rebotes, luego ha tocado un día libre, el patrocinio de Gatorade, se ha completado, tu contrato, importante también, y bueno, aquí nos toca, vamos a hacer, unas pequeñas mejoras, a una nota, a mejorar la notación interior, lo que nos hace que subamos, la media, a 70, o sea que ya, estamos siendo un jugador, un poco reseñable, listo, vamos ahora, ahí, a siguiente, y lo que nos va a tocar, es un partido contra los Brooklyn, le decimos que sí, como siempre, NBA, es totalmente un espectáculo, impresionante, que imagen, ahí en el parque, sacando un vídeo, con los mejores, con los jugadores, con los tapones, perfecto, todo un espectáculo, ahí, y bueno, vamos a ver, el quinto, titular del Brooklyn, Jack, Jefferson, Hollywood, Jefferson, Batman y López, y bueno, todo listo, para empezar el partido, y allá va, y es hora de comprobar los quintetos iniciales, balón al aire, y vamos a ver, vamos a salir, dos minutos, 16, ocupando un ataque, vendemos D3, con el bloqueo, Buccevic, le ofrece un bloqueo, ahí al interior, buen espaciado, buena asistencia, de primera asistencia, al partido, para mí, vamos moviéndolo, otro buen ataque, 17, 14, minuto 41, buscando el interior, me deja, me salgo, me da miedo, vamos a buscar ahí a Buccevic, Buccevic, que buen movimiento, que buen movimiento, lo que lo que hacen eran dos tiros libres, una maravilla, Buccevic cuando se mueve, otro ataque, para defender, poniendo D3, 6 en el reloj, y rebote ofensivo, transición rápida, oh, pérdida, 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 qué pena, 20, 17, nuevo defender, de nuevo, vaya, otro rebote ofensivo, dos rebotes, Gordon, ahí lo que iba a meter ahí al interior, y nada, fuera de banda, balón para los negros, vamos ya, segundo cuarto, punto 3, donde salgo, un reverso, interior, oh, perfecto, buena jugada, dos contra uno, un reverso, perfecto, y 35, 24, defendemos, nos toca defender, y ya estamos en el segundo cuarto, con unos tres minutos jugados, y otro rebote defensivo, reducir esa desventaja, menos de 10 minutos, posición rápida, y fallo, que falla, con esta fácil, que han fallado, 37, 24, de nuevo atacando, buscando, un lado para otro, los verdes del interior, y sí, buena selección de tiro, y otros dos puntitos, cuatro puntos, tres rebotes de asistencia, 100% en tiro, de campo, defendido de cerca, está, vamos a otra ahí, el estendeo, hemos metido en el interior, es un tiro muy alto, y vamos en el, dos para uno, detenendo dos para uno, solo cinco para tirar, cinco segundos, y, wow, vaya tapón, que se ha llevado de Busevich, transición rápida, pase, no acierta, y no acierta, y no acierta, que yo le había hecho, rebote, 37, 28, el balón le llega a Sosa, luego ahí, y otro rebote ofensivo, rebote defensivo, es nuevo, transición rápida, para dos, la pasa, el tiro, me la juego, ah, qué pena, qué pena que ha fallado, había sido una jugada perfecta, nos llegamos al descanso, 39, 30, perdiendo de nueve, todo el partido, hemos sido a remolque, casi ha sido demasiado fácil, es que si dejas superar tan cerca del lado, estás perdido, transición de nuevo, un momento hasta abajo, personal, dos tiros libres, personal, es su primera oportunidad, en la línea, estoy mejorando bastante, los tiros libres, tenemos un buen porcentaje, y el primer tiro libre, dentro, excelente, y pronto, y tarde, tiro limpio, y el segundo, perfecto, también, ligeramente tarde, pero también dentro, dos puntos más, 56, 42, como siempre digo, como siempre, la remolque, otra transición rápida, eso, nos cuesta defenderlo, y ahí, de nuevo, otro rebote, cinco puntos, cinco rebotes en un partido, guardarón desbloqueado, que juega el triple, que juega el triple, y sí, vamos al cuarto, cuarto, los últimos 50 segundos, perdiendo de 10, intentamos atacar, presionar, perfecto, buena defensa de tiro, hola disco, me la juego, y provoco la falta, otros dos tiros libres, 76, 66, dos tiros libres, a falta de 40 segundos, vamos a ver, el primero, dentro, y el segundo, dentro también, nota cuatro tiros libres, en un partido, 4 de 4, veo que estoy mejorando, bastante, el porcentaje de tiros, y nada, muy bien, error defensivo, en cuanto la pilla, está un poco solo, tocan hasta 30 segundos, posición de nuevo corriendo, la abrimos a decir, de 3, dentro, asistencia, y cadastra de 3, nos quedamos a 7, a falta de 20 segundos, ya es muy tarde, al final no podemos hacer nada, con esa jugada, llegamos al final del partido, y no hemos podido conseguir, más que una derrota, final de 8, partido, muy raro, muy raro, por lo que digo, que no estoy muy dicho, a coger rebotes, y en este partido, lo hemos dado todo, hemos conseguido, 5 rebotes, 8 puntos, 3 asistencias, y 2 de 4, en tiros de campo, así que bueno, hasta aquí, espero que os haya gustado, y así, darle like, suscribiros, y nos vemos, un saludo, y muchas, muchas gracias, Adiós.